Bueno, yo soy el maestro Javier Meucci, séptimo Dani TF, maestro del club atlético New Soul Boys. Bueno, este año tenemos una cantidad de 30 alumnos aproximadamente practicando en dos horarios, lunes, miércoles y viernes, de 18 a 19.30 el primero del año y el segundo de 19.30 a 21. Ahora estamos organizando para este fin de semana, para el domingo 4 de mayo, la octava edición del campeonato OIATA Argentina de Tekwondo y TF oficial, que se va a realizar en el estadio cubierto del club atlético New Soul Boys. Y bueno, esperamos contar con la participación de todo el público, de toda la gente de New Wells. Entonces, se va a desarrollar desde las 9 de la mañana la competencia. Durante la mañana, de 9 aproximadamente a 1 de la tarde, va a ser toda la competencia de cinturones de color infantiles. Y se va a desarrollar tanto en forma como en combate, en seis áreas consecutivas. Al mediodía, alrededor de la 1 va a ser el acto inaugural, donde va a haber distintos directivos de la Federación Internacional, de la Federación Argentina. Va a estar el señor Máster Eduardo Palmizano, mi maestro, que es Octavo Dan, presidente de la Federación Argentina. Y bueno, además, algunas autoridades de Rosario y de Santa Fe, avalando el evento, digamos. Y bueno, después se va a continuar con la competencia de juveniles, adultos, veteranos, tanto en cinturones de color como cinturones negros. Y se va a cerrar la competencia con la disputa de la Copa Monumento a la Bandera, en combate de cinturones negros por equipos. La inscripción de los alumnos es hasta este próximo jueves. Y bueno, queremos invitar a todos, a toda la gente de Newell's. El costo de la entrada es un costo accesible de 20 pesos. Y justamente esta competencia la realizamos para apoyar a los competidores que tenemos clasificados para el Campeonato Mundial de Tayikistán, que se va a desarrollar del 1 al 12 de agosto de este año. Y bueno, justamente viajar a ese país de Asia es bastante costoso. Y bueno, nosotros somos una actividad de deporte amateur, digamos, en la faz deportiva. Y bueno, justamente hacemos este torneo para poder apoyar económicamente a los 7 competidores que tenemos clasificados. Hay 3 juveniles y 4 veteranos. De los 3 juveniles, 2 son integrantes de la Selección Argentina. Están entrenando ya desde marzo, todos los fines de semana, en Buenos Aires, con los entrenadores actuales. Y después tenemos uno de los veteranos que también está integrando la Selección Argentina, justamente de veteranos. Así es, los chicos de Newells van a participar. Ya han tenido varias competencias a nivel regional, a nivel nacional. En 2011 compitieron cuando hicimos el torneo nacional aquí en el estadio cubierto de Newells. Y el año pasado tuvieron la posibilidad de competir en el Campeonato Panamericano, donde varios obtuvieron medallas, primeros, segundo y terceros puestos. Y bueno, ahora ya empezando con la competencia este año, van a empezar a competir. Como preparación, digamos, este torneo y otros más torneos regionales para los torneos nacionales que tenemos en agosto, más o menos por esa fecha. Mi nombre es Marcelo Danís, soy primer DaniPF, instructor ayudante del máster Javier Meucci. Y hace poco más de dos meses que estoy dando clases acá en U. Yo empecé a los 10 años desde muy chico, compito hace bastantes años. Y el último torneo con el que participé fue el Panamericano que realizamos acá en Rosario. Y salí subcampeón en formas adultos de entre 82 competidores. El objetivo mío es agrandar un poco la experiencia como instructor, aprender un poco más enseñando y conseguir que lleguen más chicos a nivel a practicar taekwondo, que es un arte marcial muy lindo, muy competitivo y una disciplina que ayuda mucho con los chicos. Y este año apunto a llegar a competir en todos los nacionales para clasificar para el Campeonato Mundial de Año 30. Desde 2009 que comenzamos a practicar, a enseñar esta actividad en Newell's, hay una gran cantidad de chicos que tienen una constancia y perseverancia muy importante. Y el logro más importante que tuvimos con ellos fue que chiquitos, de chiquitos, de muy chiquitos que comenzaron, ya tienen la posibilidad de rendir para el Cinturón Negro. De hecho ya tenemos los dos primeros Cinturones Negros de Newell's que rindieron a fin del año pasado, en diciembre. Y bueno, a nosotros nos honra, digamos, como maestros, como instructores, tener chicos que tengan tanta constancia y que lo practiquen desde muy chiquito y que lleguen a la graduación de Cinturón Negro. Y no obstante, el otro objetivo que tenemos es poder ubicar alumnos, así como ya tenemos varios que ganaron torneos regionales, torneos nacionales o el Panamericano, que tengan la posibilidad en algún momento de viajar y clasificar para un Campeonato Mundial. ¡Gracias! ¡Gracias!